Estamos preocupados, lamentamos que la respuesta social sea muy débil, francamente débil. Los exhortos han sido permanentes, múltiples, múltiples. Yo quiero pensar que es un asunto pasajero de esta forma de ver las cosas. No quiero pensar que han decidido poner en riesgo su vida de manera consciente. Nadie pone en riesgo su vida de manera consciente. Entonces nosotros seguimos haciendo los exhortos, seguimos implementando medidas de prevención. La disciplina social que le llamamos nosotros el pacto comunitario es todo el cumplimiento de una serie de medidas que están contenidas en nuestros decretos. En Puebla fuimos más allá de la sola recomendación verbal, pusimos a esas medidas contenidas en documentos oficiales, formales, que son decretos, y ha funcionado. Gracias. 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 Gracias.